Música Quinto día de festival, rozando ya el Ecuador de la Semana del Cine en Donostia y mirad a qué paraje me he venido para hacer la crónica de hoy Bueno, empezar por la película que esta noche se podrá ver en el cursal dentro del marco de la sección oficial nada más y nada menos que Un amor, dirigida por Isabel Coixet que hoy copa la portada del diario del festival y de todos los periódicos de tirada local Una película muy, muy emotiva, no va a dejar a nadie indiferente con unos actores y un reparto espectacular desmenuzada a la perfección por Isabel Coixet que de nuevo vuelve a la introspección de la que hemos hablado en anteriores crónicas y una película que desde luego promete y mucho en la cartelera española Por otro lado, en la sección Made in Spain, una película de la que no hemos hablado hasta ahora pero que merece un apartado especial por lo emotiva que es La actriz Carmen Elías ha venido a visitar la ciudad para presentar el documental Mientras seas tú Una película documental que repasa su desgraciada enfermedad La actriz catalana sufre Alzheimer y lo ha querido contar a través de la perspectiva cinematográfica después de haber contado sus vivencias y el diagnóstico de su enfermedad a través de un libro que se titula Igual Una película muy emotiva también, biográfica, que rinde homenaje a la que ha sido una de las actrices catalanas más importantes yo creo que de la industria española desde muy lejos Y por último, un anuncio, ya no en exclusiva por las horas, pero desde luego que merece una especial atención Hoy hemos conocido la película sorpresa, esa que clausurará de alguna manera además de la oficial a modo de complacer a los donostiarras con un aliciente nuevo para ir al cine El asesino de David Fitchner, The Killer, una película que ya ha pasado por Venecia se podrá ver en Donostia el último día del certamen del Cinema al Día en varias emisiones y bueno, contaremos con el director de fotografía de la película para presentarla ya que por la huelga de actores de Hollywood, pues gran parte del reparto entre ellos Michael Fassbender o Tilda Swinton, pues no podrán asistir Y bueno, yo con este marco y este paraje espectacular me despido Pero bueno, ya veremos a ver cuando vuelvo y a ver con qué noticias Gracias